El término móvil, sobre todo con la programación móvil, viene pues de hace muchos años, desde que incluso los celulares eran los que llamamos flechitas. Pero últimamente ha tomado mucho auge, mucha fuerza, por una batalla entre plataformas, en ver quién ofrece los mejores servicios. Cuando estés en tu calle, tengas una aplicación que en tu calle te diga algo, sea tu ubicación, o sea que te muestre dónde hay algún restaurante, dónde hay algún gimnasio, dónde hay algún lugar para algún evento. Empezamos a investigar, a investigar y nos dimos cuenta de que había un camino muy interesante por recorrer en este tema. Empezamos a desarrollar una plataforma para pagos móviles, para pagos por internet. Después evolucionamos a los pagos móviles y ya ahora en este momento estamos haciendo todo el tema de transacción, o sea, el tema de transferencia de dinero es lo que estamos en este momento. Yo puedo hacer mi pedido móvil y llegar allá y decir, ah mira, este fue el número que me generó para el producto, ya está preparado, ah sí está preparado. Entonces, ¿qué te ahorras? Te ahorras una fila, te ahorras tener que sacar tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito para pagar. ¿Por qué? Porque pagas con tu celular. El tema de usabilidad ha sido una cosa súper importante en este momento en la empresa. Para mí, como diseñador, ha sido un paso distinto, porque uno está acostumbrado a trabajar sobre el papel o a trabajar sobre una web. Ahora ya es trabajar sobre un espacio muy reducido, donde la usabilidad es importantísima, obviamente sin dejar a un lado el diseño. A nivel comercial, pues aquí a nosotros no es las descargas que tenga, aquí es mucho más importante la cantidad de usuarios y la cantidad de clientes que tengan estas empresas, porque esto va más allá de descargar una aplicación, porque pues la billetera funciona con estos celulares, pues estos son celulares flecha que no tienen absolutamente nada. O sea, nosotros manejamos una tecnología que es NFC, que funciona con un chip y es una radiofrecuencia, y pues el celular, este celular es reader de NFC, entonces es muy simple, o sea, inmediatamente yo pongo aquí, él me escanea algo, o sea, él está leyendo esta aplicación. Pues muy importante el tema smartphone, pero aquí la base de la pirámide no es esto, o sea, aquí a nivel comercial la mayoría de las personas tienen esto, o puede que tengan un BlackBerry, pero sin plan de datos, entonces realmente nosotros reunimos todo, o sea, es el tema web, el tema móvil, el tema celular flecha, para poder reunir a todas estas, a todas las personas en Colombia, eso es lo que nosotros queremos y estamos logrando.